Cuatro años después, esta unidad en España hubiera costado cerca de los 70 u 80 mil euros. ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket Wolf. Estamos aquí en la nave a ver qué nos depara el día de hoy. Vemos el Buick, aquí está Dey. ¿Qué pasa, Dey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Hoy he visto que llevas unas zapatillas muy molonas. Sí, sí. AliExpress Performance total. Son de Regreso al Futuro, ¿no? De Regreso al Futuro, sí, sí. Qué guay. Y brillan y todo. Es que aquí somos muy ochenteros. ¿Molaría? ¿Sabes qué molería? Grabar un DeLorean. Un DeLorean... ¡Buah! Eso sería espectacular. O sea, pues yo conozco a un chico de mi pueblo que... ¿Qué dices? ¿De tu pueblo? Sí, 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 de mi pueblo, además. De Catarau. ¿Quieres que lo llame y le proponga ir a verlo y le haces una visita y lo grabamos? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Díselo, díselo, díselo. Vale, pues nada. Ahora lo llamo y nos vamos a por ahí. Ti, 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 ti. Veinte minutos después. Bueno, pues aquí estamos con el DeLorean. Vamos a hacer la típica broma que ha venido desde 2035 y estamos con Yuri. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La mano ahí. Muy buenas. Señor, ¿cómo estás? Pues bien. No hay más que verme con un DeLorean. ¿Qué puede estar mal con un coche? Exacto, exacto. Y cuéntanos un poquito... Vamos a hablar un poquito del coche, un poquito sobre ti, porque también tienes una historia bastante interesante. Bueno, hay que decir que todos los que tienen un DeLorean tienen detrás una historia muy interesante. Es decir, cuando conoces a toda la gente del DeLorean Club España, te das cuenta de que todos somos caracteres únicos y súper personales. Es decir, la verdad es que aquí es un club, o el propietario de un DeLorean no es gente que sea una escala de grises. O sea, aquí somos gente con mucho colorido y es impresionante. Qué bueno. Cuéntanos, ¿cuándo lo tienes? ¿Cuándo te haces con él? Pues acaba de cumplir aquí cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años lo tengo ya. Lo compré en 2016, me llegó en 2017 porque hubo que traerlo de Estados Unidos. Qué bueno. Comprarlo en España es imposible, en Europa es bastante más fácil, pero bueno, este es un coche que, como ya sabréis, es un coche de fabricación irlandesa para mercado norteamericano, con lo cual, donde se encuentra es en Estados Unidos. Entonces yo me lo traje de allí y la verdad es que cada día que pasa estoy más contento de haber tomado la decisión de haberme comprado este coche. Qué guay. ¿Te costó mucho esfuerzo el rollo de traerlo y todo? No, yo la verdad es que tuve suerte porque conté con una empresa que se dedicaba a traer coches clásicos de Estados Unidos, con lo cual, digamos, todo el trabajo de intendencia, logística, visitar al propietario, pues todo se ocupaba en ellos. Puesto en España me costó 38.000 euros hace cuatro años. Ojo, hablando de cifras exactas, ¿eh? Ojalá todo el mundo fuera así. 38.000 euros, ¿por qué no hay que decirlo yo? Claro, total, total. Cuando me lo preguntan digo, ¿cuánto te costó 38.000 euros? Claro. Puesto en España. En diciembre de 2016 acababa de ganar Trump las elecciones, yo pensaba que el dólar iba a caer y el dólar de repente subió. Entonces, al cambio me costó, pues eso, 26.000 euros, que al final, con todo el viaje, transporte, IVA, aduanas, documentación, cambio de nombre, unos 38.000 euros. Tengo que decir que cuatro años después, hoy estamos en 2021, cuatro años después, esta unidad en España hubiera costado cerca de los 70.000 u 80.000 euros. Lo que dicen los americanos es que the car is skyrocketing. El coche está subiendo como un cohete, o sea, es impresionante la revalorización que está teniendo. Hoy en día encontrar una unidad, una unidad por menos, en Estados Unidos y en dólares, por menos de 40.000 o 50.000 dólares es prácticamente imposible. Vaya tela. Sí, sí. Qué buena compra, qué buena compra. Vamos a hablar un poquito del coche, Yuri, porque hay una curiosidad, no sé si se apreciará en cámara, pero no tiene pintura. Cuéntanos esto. Es de acero inoxidable, la gente cuando lo ve dice, es gris, está pintado en gris. No, no, no está pintado, son paneles de acero inoxidable, la carrocería es de fibra de vidrio. Y sobre la carrocería, la carrocería es de fibra de vidrio, es un mueble de fibra de vidrio negra y sobre la carrocería va atornillado todos los paneles de acero inoxidable. Lo que lo hacen, pues yo creo que un coche único. ¿Es posible que salieran como dos o tres pintados en color? No. No. Por favor, me estáis viendo en casa, me estáis viendo en el trabajo, me estáis viendo en el váter, me estáis viendo desde cualquier sitio. Quiero que tengáis una cosa muy clara. Nunca jamás DeLorean fabricó ni pintó coches en la fábrica. Nunca, Barry Willis, que es un ex trabajador de DeLorean, que además era la persona encargada de las compras de todo el material para la fábrica, siempre ha dicho en redes sociales, en su página de Facebook, en los grupos de DeLorean, nunca jamás DeLorean compró ni un litro de pintura para coches. Vaya tela. Sin embargo, el mercado norteamericano estaba siendo difícil y algún dealer, directamente para hacer alguna prueba, pintó algún coche. Alguno en negro, otro en blanco, otro en otro color, en rojo, pero DeLorean nunca fabricó, DeLorean nunca pintó ningún coche. Lo que sí que se hicieron fueron dos coches en oro, dos coches se chaparon en oro, que actualmente uno está en el Museo del Automóvil de Las Vegas y hay otro que está en el Museo Peterson de Los Ángeles. Y luego hay un tercero de oro que era, digamos, hecho a partir de los repuestos que se hicieron para las dos líneas anteriores, que están manos privadas. Pero es la única variación de fábrica que ha habido. Hay mucho bulo. Si la gente lee algo y por el hecho de que lo haya leído en un hilo de Twitter o lo haya leído en un medio de comunicación, aunque sea muy reputado, la gente ya piensa que es verdad. Y hay mucho mito de este coche. La gente se acerca... Yo he leído que es de aluminio. Tienes que decir, no, es Acero SS304. Yo he leído que se pintaban de rosa. No, se lo ha pintado un propietario porque le da la gana. Yo he leído que DeLorean otro mito, que lo van a volver a fabricar. No, yo he leído que te lo hacen eléctrico si quieres. Tampoco. Hay muchísimo mito que hay que ir a ayudar un poco a ir diluyendo. Porque la verdad es que es muy curioso cuando viene en alguna concentración, en alguna exhibición, viene alguien a contarme el coche. Entonces hay gente que viene a contarte qué es tu coche. Entonces tienes dos opciones. O ponerte rojo como un tomate y explotar y contarle la verdad. O decirle que sí a todo. Sí, sí, sí. Depende el día. Sí, 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 caballero. Hasta luego. Adiós. Vamos a hablar un poquito del coche. Vale. El coche está total conforme sale de fábrica. La verdad es que la mayoría de propietarios, al menos en España, tratamos de mantenerlo como es originalmente. Cualquier reparación que se hace, se hace con piezas originales o con piezas fabricadas ahora, pero con todas las especificaciones técnicas del fabricante de cuando se hizo el coche. Cualquier arañazo, por ejemplo, en la fascia delantera o trasera, en el bumper trasero, que eso sí que va pintado. Esto de aquí es un plástico ABS que va pintado con una pintura específica. Por ejemplo, un propietario tuvo hace poco un pequeño rascón, lo volvió a pintar y se pinta siguiendo las especificaciones técnicas. Cuéntanos, ¿mantenimientos de este coche? Que yo creo que a la gente igual le causa intriga. Mantenimiento. Cuando un mecánico de toda la vida abre el capó, que en este caso está detrás, y ve el motor, es el más feliz del mundo. Porque este motor es el ABC de la mecánica. Este coche todo es mecánica de los años 80 y es un motor muy fácil de reparar. El DeLorean lleva un motor PRV, que es Peugeot Renault Volvo. ¿Podemos verlo, el motor? Sí, sí, claro, lo vamos a ver enseguida. Es un motor muy sencillito y la ventaja es que cuando algo se te rompe, primero que los repuestos los vas a encontrar en menos de 24 horas en cualquiera de las delegaciones de DeLorean. Y lo segundo es que cualquier mecánico que tenga experiencia y cualquier mecánico que haya tenido contacto con coches antiguos, pues va a poder hacer cualquier reparación en cualquier momento. O sea, ¿es fácil encontrar repuestos de este coche? No es que solamente es fácil, es que existen todos los canales para poder comprar cualquier repuesto de este coche. Yo he tenido, tuve una avería, por ejemplo, de las primeras que tuve fue la bomba de combustible que se averió. Se me averió un jueves a las 4 de la tarde. Llamé a DeLorean Reino Unido por teléfono directamente y al día siguiente, a las 10 de la mañana, el repartidor me la entregó. Vaya tela. Eso con un coche actual probablemente no ocurra. Con un coche actual te digan, no, la semana que viene traerán la pieza. Y luego además hay piezas, es curioso, por ejemplo, la bomba del aire, del compresor del aire de mi Peugeot, cuesta 600 euros una nueva. Sin embargo, la nueva DeLorean cuesta 240. A veces hay precios que sorprenden. Sí, 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 total. Los precios del repuesto de un DeLorean sean más baratos que el repuesto de un coche actual. Y es algo que a mí me parece súper sorprendente. El problema aquí lo vas a tener si golpeas alguna chapa. Como golpes una chapa estás muerto. De hecho, os voy a contar una curiosidad. Delante, si vemos el coche, tiene una chapa, tiene una placa a este lado y la otra al otro lado. Cuando DeLorean cesó la producción en el 83, 82, 83, se conservaban, habían fabricado más placas de un lado que de otro. Si tú tienes un golpe en el lado donde hay más repuestos, te va a costar entre 700 y 1200 euros conseguir un repuesto o de segunda mano nuevo. Sin embargo, si te das el golpe con el otro lado, te va a costar 4000 euros la misma pieza pero del otro lado, porque hay muchísimas menos. Bueno, pues estamos aquí en el interior del DeLorean. De momento no vamos a ir al futuro, pero nos va a contar un poco Yuri el interior y un poco curiosidades. Yo en todo caso iría al pasado, en algún momento en el que la gasolina no costara lo que cuesta hoy, porque este coche traga unos 10-12 litros los 100 y la verdad es que cuando haces un viajito de 3-4 horas, se nota. Se nota. Tienes que ir parando y echándole caldo y te pide de ver. Como veis tiene un habitáculo muy bonito y además es un habitáculo que creo que sigue siendo moderno. Tiene 40 años y no parece que tenga 40 años. Si comparamos un coche de ahora, un coche de 40 años con este, no parece un coche antiguo. Además ahora que está de moda el rollo minimalista y simple y todo. Sí, sí. Es un interior que no tiene demasiadas florituras. Sí que tenía muchas comodidades ya entonces. Tenía elevar unas eléctricos. Tiene una buena climatización. Este en este caso es automático. Y es un automático raro porque tiene tres marchas. Tiene tres velocidades. Primera, segunda y tercera. La baja la tercera es muy larga. Marcha atrás, por supuesto, y neutral. Y luego puedes forzar la primera o la segunda. Eso es para cuestas. Si en una cuesta no quieres que el coche te cambie a segunda, le forzas primera. La verdad es que yo nunca lo he utilizado. Tiene algunas particularidades, como por ejemplo que la cremallera es muy corta. Para hacer giros en el coche tienes que abrirte siempre mucho porque es una cremallera muy corta. No tiene dirección asistida. Pero la verdad es que da igual porque la dirección va muy bien. Está muy bien ajustada, está muy bien lubricada, está todo perfectamente engrasado. Y como es un coche el que se da mantenimiento, la verdad es que esos 40 años mecánicamente no los acusa. Tiene siempre sus cosas, tiene sus chirriditos, pero la verdad es que se conduce muy bien. Y una de las cosas que más le llama la atención a la gente es que vas prácticamente tumbado. De hecho, me voy a meter y verás que me quedo prácticamente en el suelo y además estoy con la espalda muy hacia atrás. Sin embargo, la gente suele pensar que esto es algo incómodo, pero yo me he ido... Hace poco estuvimos en Ávila porque tuvimos la concentración anual del Lorean Club. Y ostras, la verdad es que irte a Ávila con esto no tienes... El mayor problema es que cuesta el doble en gasolina que en cualquier otro coche. Ahora que hablamos de viajes, Yuri, para el tema maletero y todo eso, ¿cómo está este coche? Sin problema. Tiene maletero delantero. Os lo voy a enseñar. Vale. Ahí dentro tengo las chucherías de la película. Veis aquí las cositas de Regreso al Futuro. Los circuitos de tiempo, el almanaque... El maletero la verdad es que no tiene una gran capacidad. No deja de ser un coche biplaza. Es un coche para dos personas. Pero yo me he ido de viaje con mi pareja y me he ido al Mercadona a comprar. Me he ido a... Y no he tenido ningún problema. Qué guay. Las cosas las vas a ir un poco acomodando, tienes menos espacio. Pero la verdad es que es muy cómodo de llevar y de transportar cosas. Oye, Yuri, cuéntanos anécdotas, curiosidades del coche. Me imagino que tendrás anécdotas ahí para rabiar. Pues recuerdo una curiosa y es que yo tenía un cine de verano y me llevaba al coche a cine de verano a trabajar. Cuando acababa de trabajar, una vez a la semana, me gustaba ir a una ladería que hay en Valencia, que es mi favorita, que es el A2 Brustolón, en la avenida Reino de Valencia. Y una de esas noches termino de trabajar, me subo en el DeLorean, me voy hasta la ladería y en la ladería había en doble fila, siempre la gente aparcaba en doble fila, un Ferrari. Oye, un Ferrari. Es que no recuerdo si era un Ferrari. Era un coche de altísima gama, era un supercoche de muchísimo dinero. O sea, yo cuando vi el coche dije, aquí hay dinero. Aquí hay muchísimo dinero. Y el propietario, se conoce que era un británico de estos Rojo Gamba, que estaba sentado en la terraza de la ladería con sus chanclas de calcetines. Era el típico británico con un coche de muchísimo dinero. Cuando yo llegué, aparqué el coche del DeLorean delante del suyo, puse los cuatro intermitentes y la terraza entera empezó a hacer cola para hacerse fotos delante del coche. Se ve que al británico este, cuando llegó, nadie le peló. Sí, la gente miraría el coche, pero nadie le peló, nadie se hizo una foto con el coche. Y la verdad es que apuró lo poco que les quedaba del helado y se fue con una cara de bastantes malos amigos, porque nadie le había hecho caso. Sin embargo, a mí yo tenía cola, a lo mejor de 15 o 20 personas, haciendo cola delante del coche para hacerse fotos. Y a mí me ha ocurrido otra anécdota, es que yo he ido por Ruzafa, por ejemplo, yendo a un parking para aparcar, y a mí se me casi cruzó un chico delante del coche y se puso a llorar de la emoción, a llorar. Pero llorar es a llorar. No podía casi ni hablar y le dije, mira, no pasa nada, vamos a hacer lo siguiente. Sube al coche y ahora me lo cuentas. Y entonces se puso a llorar más fuerte todavía. Entonces le di un paseíto, nos fuimos al parking, el tío nos dimos un abrazo, no había COVID todavía, nos damos abrazos. Qué bueno, pues eso dice muchísimo de ti, Yuri. Y dice mucho de ti también que tengas un libro. Cuéntanos esto del libro. Hace poco publiqué con Planeta un libro muy divertido, que yo siempre digo que es lectura de Bater, porque son capítulos muy cortos y se puede tener en el cuarto baño perfectamente, que se llama La historia de España en 50 tweets. Y es un libro en el que en 50 capítulos repasamos 50 hechos de la historia de España reflexionando sobre qué hubiera ocurrido si en algunos momentos de nuestra historia algunos de los principales protagonistas hubieran tenido a mano una herramienta tan de hoy en día como es el teléfono móvil y hubieran tenido la aplicación de Twitter y hubieran podido tuitear. ¿Qué hubiera ocurrido? Y la verdad es que estamos muy contentos porque el libro está gustando, la gente lo compra, la gente se ríe, la gente lo lee. Y bueno, estamos viendo a ver si hacemos el segundo, que se llamará La historia de España en 50 retuits, para no llamarle dos, que tenemos lo del retuit. Y bueno, es todo con un poco de lenguaje moderno, pero sin ser soez. Y bueno, la verdad es que yo creo que cuando hemos hecho alguna charla en colegios y tal, la gente se lo pasa pipa y además se compra en el libro. Que un adolescente ahora de 14 años se compre un libro, me parece una hazaña y si he contribuido a eso, me parece perfecto. Totalmente, totalmente. Oye, pues Yuri, de verdad, un placer enorme tenerte aquí en el canal, un placer tener al DeLorean y nada, que lo disfrutes por muchos años. A vosotros por vuestra simpatía, solo espero que algún día me toque la lotería y que volvamos a repetir este vídeo, pero con un DeLorean de oro. ¡Oh! Venga, queda ahí, queda ahí, queda ahí. Me encantaría, iré al Peterson y no les aceptaré un no. Iré con dinero y les pones el precio que me llevo el de oro. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Próximamente. Nada, parlando. Pues Yuri, un placer tenerte. Gracias y nos vemos. Señor, nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!